Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una review Vamos a probar un monitor de lanzamiento portátil Que creo que cuesta unos 200€ Os pondré por aquí abajo el precio real Puede comprar por internet La web de Superspeed Se puede comprar y seguro que está en algún otro sitio Pero bueno, es un monitor de lanzamiento portátil Muy pequeño, como ya podéis ver la caja es muy pequeño Que se llama PRGR No sé exactamente como se llama, pero bueno Su nombre es PRGR Y vamos a probarlo, vamos a sacarlo de la caja Ya está abierto, pero la experiencia es la vida La misma, al final lo sacas de la caja Instrucciones, viene con una funda que tal No voy a abrir y luego viene El aparatito que es muy sencillo Voy a meter esto en su caja Aquí, como no es mío, vamos a cuidarlo Este es el aparato como veis, muy pequeño Del tamaño de un móvil o incluso más pequeño Que un móvil Este es mi móvil y este es el Y este es el aparato como veis Muy pequeño, pesa menos que el móvil Muy ligero y nada, es un monitor de lanzamiento Que como pues es un radar Doppler, como casi como muchos Pues es muy fácil, se enciende Lo colocas detrás De donde quieres pegar las bolas Y te da los datos Te da los datos en esta pantalla de aquí Así que voy a poner una cámara auxiliar A grabar estos datos Y nada, vamos a darle Se coloca a una distancia Más o menos normal De la bola, que no moleste Y ya se supone que está listo para funcionar Yo me pongo el guante Te llevo el pitch y vamos a ver si lo Vamos a empezar, a ver si lo mide Y para hacer esta review un poco más completa Vamos a comparar todos los datos Que podamos sacar con el flash con Mevo Que ya lo conocéis, hice una review Es lo que uso aquí en el canal Así que también lo voy a poner Para medir el mismo golpe Con dos aparatos distintos Tengo una duda y la verdad es que no lo sé Si los dos aparatos pueden funcionar a la vez Y sin sus señales No se montarán, no nos harán un lío O empezarán a medir mal los golpes De momento voy a probar a ver si funciona Y si no pues ya veremos como lo hacemos A ver si funciona todo el tinglao que está aquí montado Bueno, ya hemos pegado unos golpes con el pitch Y los resultados han sido bastante similares Así que ahora voy a probar con un hierro 6 A ver si seguimos manteniendo unos resultados parecidos O se distancian A ver qué tal No lo estoy pegando bien, eh Pero bueno, no es el objetivo de este vídeo Bueno, pues los datos siguen siendo similares Y ahora vamos a pasar directamente al driver Acabo de descubrir una cosa curiosa Y es que el Mevo requiere que haya un impacto Ya un golpe para medirlo todo Sin embargo, el PRGR no lo necesita Entonces uno puede hacer suenes al aire Y el aparato te va a decir las millas por hora que uno tiene Vamos a verlo Y el 29 102 100 100 94 Ay, me va a doler hacer de mí la espalda al final 95 me he marcado Ya lo hemos probado, hemos jugado con él Hemos jugado golpes al aire Hemos comparado sus datos Cómo de preciso es en comparación con el Mevo Y os puedo decir que para el precio que tiene La precisión es prácticamente Idéntico al Mevo, que solo esté en yardas Puede ser un problema para los que estamos Acostumbrados a usar metros, pero vamos Que todo es acostumbrarse a las yardas Es pequeño, va con pilas Te quedas sin batería, pa, le cambias la pila Lo pones en el suelo y te olvidas No necesitas un móvil Y esto, que puede ser un pro para una gente, puede ser Un contra para otras personas Porque a mí, por ejemplo, me gusta poder tenerlo en el móvil Y que todos los datos se vayan a guardar en un sitio Que luego puedo consultar Creo que es muy bueno Y es una cosa que este aparto carece Si quieres un feedback directo y rápido Esto es perfecto Si quieres poder estudiar y analizar tus datos En el futuro Este aparato no te vale Y vas a necesitar por lo menos Un Mevo O todo lo superior que quieras Dependiendo de lo que te quieras gastar Me ha gustado Es curioso que te mida los golpes al aire Esto es práctico para según qué ejercicio se ayudas Lo que no sé por qué es por qué me ha medido Menor velocidad de la cabeza del palo En los golpes que he dado al aire Que en los golpes que he dado a la bola Porque yo colocándome la bola Forzando un poco Pues me pongo en 112, 113 Y creo que hoy ha habido algún swing de 110 Sin embargo, los que he dado al aire Y mira que he intentado darle fuerte Ninguno ha superado el 103 o 104 Pero bueno, son cosas curiosas Que tampoco sé por qué suceden Pero que es importante verlas Tenerlas en cuenta Que eso es todo ¿Lo recomiendo? Pues si tienes el dinero para comprarte este capricho Por supuesto que sí También creo que es mucho más útil Poder guardar todos los datos Y poder analizarlos después Para sacar medias de tus golpes De distancias Para ver tendencias según te avanzas en la bolsa Para ver gaping entre palos Creo que eso es muy interesante Pero para el precio que tiene Puedo decir que es un gran aparato Y nada, esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Si tienes cualquier otro gadget O cosa que te gustaría que diera mi opinión Ya sabes, me lo podéis dejar en los comentarios Que lo respondo todo Y que si te ha gustado te tienes que suscribir Porque tenemos vídeo nuevo Todos los miércoles Y todos los domingos Y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Y nada, nos vemos muy pronto En unos pocos días Chao